La casa de la casa ¿Qué fue lo que más le costó dejar de allá? Lo que más le ha dolido dejar de allá? Pues la casa ¿Qué tanto que ha costado para para lograr hacerse dos cosas juntos y dejar todo abandonado? Pero si lo quedamos nos meten presos es que mejor cerramos camino Volvieron a llegar a la casa los policías y los soldados un lunes y nos dijeron que no durmiéramos que nosotros éramos unos parásitos de la sociedad por segunda vez que en la noche los iban a ir a sacar y los iban a matar Entonces nosotros es bien raro oír ¿Pero por qué? Pues nosotros no somos delincuentes ni nada Mi hijo tenía un buen trabajo yo igual no teníamos necesidad de por qué no andar a los que quieran pero el temor de que por el hecho de vivir en esa colonia me decían Dios mío como a las nueve y media diez de la noche llegaron los pandillas las Dos y los siglos me decían dos los los y los